A Lacey Panca, la soñadora, saludito. Y a todo el comité de las fiestas patronales. Todo el mundo con la palma en la mano, todo el mundo. Pa, 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 pa. Todo el mundo que se sienta. Pa, pa, pa. Todo el mundo con la palma en la mano. Y a todo el mundo con la palma en la mano. Y a todo el mundo con la palma en la mano. Y a todo el mundo con la palma en la mano. Cuántas cosas lindas merezco yo de ti Tenerte mi brazo para ser feliz Juntito Ay, 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 ay Así Así, 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 así Así, 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 así Todo el mundo con la pata y la mamá Con la pata y la mamá Con la pata y la pata Todo el mundo Vámonos, vámonos Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya O El contemporáneo, Winston Sánchez El sultán, Winston Sánchez Con la palma, déjame ir contigo No me dejes solo, déjame ir contigo No me dejes solo, cariño, déjame ir contigo Con la palma, carita de ángel, suelo de tesoro Llévame ir contigo, no me dejes solo Llévame ir contigo, no me dejes solo Carita de ángel, suelo de tesoro Carita de ángel, suelo de tesoro Mi tesoro Mi tesoro Como anoche, como anoche Yo quiero ver mi corillo con la palma, con la mano arriba, con la mano arriba Mi corillo, mi corillo, paraíso Mi loca chimbo Un, dos, sonámbulo El tío Llévame ir contigo, no me dejes solo Llévame ir contigo, no me dejes solo Carita de ángel, suelo de tesoro Carita de ángel, suelo de tesoro Llévame ir contigo, no me dejes solo Llévame ir contigo, no me dejes solo Carita de ángel, suelo de tesoro Carita de ángel, suelo de tesoro Llévame ir contigo, no me dejes solo Gracias por ver el video.